Uno de los principales problemas que se plantea a los alumnos en este principio de curso es que tienen que operar con raíces. Lo único que tenéis que saber para operar con raíces es esto, que una raíz se puede expresar como una potencia. Este es el exponente que se pone arriba de la fracción y este es el índice de la raíz que se pone en el denominador de la fracción. Sabiendo esto podéis hacer un montón de operaciones de forma muy simple. De todos modos os van a hacer aprenderos una serie de propiedades para operar con raíces. Por ejemplo, que raíz enésima de a por b es igual a raíz enésima de a por raíz enésima de b. Es decir, que las multiplicaciones se pueden separar. Luego, raíz enésima de a partido b es igual a raíz enésima de a partido raíz enésima de b. Es decir, que cuando están dividiendo también se pueden separar. Luego, que raíz enésima de raíz enésima de a es igual cuando hay una raíz dentro de otra raíz se multiplica. Pero, todo esto se puede aplicar a ejercicios como los que voy a hacer ahora. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 por raíz cúbica de 6. Os van a pedir que expreseis esto en una única raíz. Esto no se puede agrupar porque no tiene el mismo índice. Aunque aquí no aparezca nada, voy a poner un 2. Que cuando no hay nada es que hay un 2. Esto se hace reduciendo el índice común. ¿Qué quiere decir reducir el índice común? Que las dos raíces tengan el mismo índice. ¿Cómo lo hacemos? Voy a escribir aquí raíz cuadrada de 4 y aquí raíz cúbica de 6. Voy a hacer el mínimo común múltiplo de 2 y 3 que es 6. Y ahora tengo que expresar estas dos raíces de modo que el índice sea 6. ¿Vale? Entonces, si aquí he multiplicado el índice por 3, para que sea una expresión equivalente, aquí tengo que multiplicar el exponente que es 1 por 3. De modo que raíz cuadrada de 4 es lo mismo que raíz sexta de 4 elevado a 3. Y aquí, raíz cúbica de 6, si aquí he multiplicado por 2 el índice, tengo que multiplicar por 2 el exponente y quedaría 6 elevado a 2. Yo prefiero verlo así. Yo veo 4 elevado a un medio y 6 elevado a un tercio. Y tengo que hacer que tengan el mismo índice. Busco una fracción equivalente aquí, que tenga el 6 como denominador, que es el mínimo común múltiplo de las dos fracciones. Y esto sería 3 sextos y esto sería 2 sextos. Efectivamente, lo mismo que me ha salido ahí, me sale así. Solo que así lo hago como fracciones y a mí me parece más fácil. Es decir, una vez que he expresado las dos raíces con índice 6 puedo, usando las propiedades de las raíces, agruparlas. Y me queda raíz cúbica de 4 elevado a 3 por 6 elevado a 2. Que sería raíz cúbica de 4 elevado a 3, es 4 elevado a 16, por 4 es 64, por 36. Para esto no hace falta una calculadora, porque para eso no sabemos las tablas de multiplicar. Sería raíz cúbica de 2.304. Esto que hemos hecho se llama reducir a índice común. Y sirven también para dividir. Vamos a hacer una división. raíz cuarta de 81 entre raíz cuadrada de 4. Esta es muy fácil, ¿vale? ¿Cuál es el índice común? Aquí hay un 2 y aquí hay un 4. El mínimo común múltiplo es 4. La de arriba no la tengo que tocar. Pero la de abajo, como tiene 2, para que yo pueda poner un 4, he multiplicado el índice por 2. Entonces el exponente que es 1, también lo tengo que multiplicar por 2. Y me queda raíz cuarta de 81 partido 16. Raíz cuarta de 81, todos sabemos que es 3. Y raíz cuarta de 16, todos sabemos que es 2. Si vean 4. Y deja se vean, como está quieres utilizarlo. Y ya tenemos que encontrar la uses de chup sei. Aquí hay un 4. Aquí hay un 4.